Me parece borrado de la memoria de la gente la época donde se me propinaba el más serril odio porque se me definía como camporista, kirchnerista, tanto dentro del kirchnerismo como fuera del kirchnerismo. Y también parece borrado de la memoria cuando se me destinaba y propinaba el mayor odio porque se me definía de zurdo gorila porque decían que yo era del fit. Claro, todas estas confusiones no eran confusiones, sino que como aparecían proyectos míos en todos los sectores políticos, había una forma de robo que, es más, podría señalar cuando decían que yo pertenecía al movimiento de Donda también, han dicho tantas cosas. Y siempre el odio serril. Ahora, una de las cosas que definitivamente tengo que erradicar del imaginario popular es cuando empezaron a tirar difamaciones como que yo era macrista en la puta vida, no lo pudieron aplicar, se les cayó a la mierda. Hay también algo bastante gracioso en estas conductas, ¿no? Un tipo que me manda mensajes diciendo, te vas del movimiento porque se me encantó a mí. Pero no da la cara, sino que manda mensajes así y deja cosas tiradas para que yo las agarre y las vea como diciendo, ¿viste cómo hice tal cosa y generé que te hagan esto y qué sé yo? No se sabe de dónde proviene, pero se supone, como está ligado al envío de esa clase de mensajes, que se está ligado a recolectores de basura y demás. Habría que ver cómo puede ser que a la par de denuncias jurídicas pueda haber una mano de obra callejera que mande mensajes sobre legajos y cosas. Pero eso ya sería más complicado de investigar y ahí es donde ha perdido el tiempo de revisión tanto Nuevo Encuentro como La Cámpora, porque hay cosas evidentes que no las han querido revisar. Y los videos muestran cosas evidentes muy llamativas, varios de los videos que yo he realizado como documental político y como denuncia, y también varios de los videos que me robaron y que después cobraron posicionamientos y que eran totalmente fingidos. A mí no me molesta que te quedes dentro de un partido al que vos odias, Luis, no me molesta. ¿Entendés lo que te digo? ¿Odiás al 70% de tus compañeros dentro de un partido en el cual te aglutinás y odias al 70% de tus compañeros con los cuales negociás en contra de ese partido también? No, no, no me molesta. O sea, vos te autodefiniste como un mercenario político. A mí no me molesta tu actividad. Es decir, no me molesta que exista gente así porque ha existido siempre. Me molesta y me afecta cuando me afecta directamente a mí porque siempre en tus planes está el joderme la vida. Y no sos el único que intenta joderme la vida. Pero la dimensión de tu cobardía te ha obnubilado, te ha tapado algunas cuestiones donde se ven a todas las comisarías operando, ¿no? O sea, te ha borrado de la visualidad, digamos, de lo visible, del campo de visión. Que eso también quedó expuesto en las conductas y en los videos, ¿no? Y que te define por completo. O sea, vos sos una persona ligada a un aparato del Estado que es represivo. Y no sos el único, pero sos uno de los que está en ese acuerdo. Y no te vas a deslindar nunca de eso, ¿me entendés? Es una mancha que vas a llevar por siempre. Cosa que a mí no me ocurre, pese a mi soledad, en el sentido de soledad económica y soledad de recursos, ¿no? Porque dentro del programa premeditado de Acción en mi Contra estaba y estuvo siempre eso, ¿no? Las amenazas de que me iba a quedar sin nada, de que nadie me iba a ayudar, de que nadie me iba a dar bola. Y que lo hicieron antes de que se instale la deuda externa atroz y antes de que se instale el macrismo. Lo cual te define como alguien que fue un aliado estratégico de ese plan siniestro. Que vos decís que repudias, pero que tus actividades en mi Contra confirman que, en realidad, sos coagutor de lo que decís repudiar. Es un caso que no solamente te ocurre a vos, sino que le ocurre a varios personajes conmigo, ¿no? Que el tiempo termina dándome la razón, viene ocurriendo bastante seguido. De todos modos, de todos modos, yo te digo una cosa que deberías saber si sabes algo de la vida ya, no solamente de política. Los cuadros políticos formados en estos periodos algún día van a tener cuarenta y pico de años, cincuenta y pico de años. Y si tienen buena memoria, posiblemente cuando ronden ya los treinta y seis, treinta y siete, muchos de los pibes que tenían veinte cuando me empezaste a hacer esto, o que tenían quince, y mucha de la gente que usaste para hacer esto, si tienen algo de memoria, ahora estamos muy cercanos a unas fechas donde van a querer tapar todo con la victoria de quien salga presidente, y demás, como si ya está, ahora con esto ya cambió todo, ¿no? El verso de siempre, cambiar una cosa se cambia todo de golpe. La acumulación de frustraciones de estas personas que van a ir creciendo en edad y en frustraciones, te van a identificar como responsable de estas situaciones, de lo que padezcan sus hijos, de lo que padezcan sus hermanas, de lo que padezcan varios de sus parientes. Y en nombre de qué lo hiciste también lo van a identificar. Entonces, yo creo que tu carrera política está terminada. Y me parece que, obviamente, te va a quedar más cuerda. Pero me parece que te va a pasar lo que... te vas a convertir en un personaje como Menem. que es un oso buco político, ¿me entiendes? Una meba que está ahí rondando con sus siniestras artimañas. Vas a ser un Menem de... de otros tintes políticos, pero no dejarás de ser un personaje siniestro. Bueno, sos como un yabranismo de izquierda, para darte una... o de centro izquierda, si quieres, o popular. Para darte una definición que te deje más... más claro hasta qué punto sos un demagogo. Ahora, lo interesante de tu conducta, de desprecio hacia toda idea, toda libertad y todo derecho, y a toda igualdad. No es solamente que no sos el único, sino que las diferentes manos de obra política que fueron utilizadas para hacer esto, y las personalidades e identidades que van a terminar idénticamente igual que vos, también son varias. Y esto nos lo enseñó la historia a través de los años. O sea, y vos lo vas a aprender tarde o temprano. Vos y todos tus cómplices. Te aseguro, lo vas a aprender. No importa qué me pase, no importa... Lo vas a aprender, lo vas a aprender. Vas a ver. Vas a ver. La historia es así. Siempre enseña.